Hola mis queridos suscriptores, nuevamente por acá otro videito, en esta ocasión acabo de descampar, estaba cayendo mucha agua, me cogió el agua haciendo los surquitos para poder sembrar más maíz, a como va esto, una belleza. Y ya tocó el turno de este lote, recuerden que vamos por lotes para tener chocolo y maíz, siempre disponible, gallina ciega, por acá en esta parte del choco le decimos mohojoy, no sé en qué parte, en diferentes partes de Latinoamérica, no sé cómo le dirán, pero miren, es enorme. Una buena materia orgánica tenemos en estos suelos, y lo dejamos ahí. Gracias. Y ya hemos terminado de hacer los surcos. Vamos con el rastrillo, todo esto quedó con surcos. Ya el día de mañana procedemos con la siembra, recuerden que hay que dejar que la tierra seque un poco en este momento, yo no podría sembrar porque está muy húmeda, y la sembradora, los picos se llenan de la tierra, entonces no deposita correctamente la semilla. Después de que esta tierra le dé dos o tres horas de sol es suficiente, pero en este momento está muy húmeda. Como les había dicho ayer, entonces hoy vamos a hacer la siembra en este nuevo boletecito. Tenemos la sembradora, y por acá tenemos el maíz. Recuerden, la variedad que en estos momentos me está dando muy buenos resultados es esta, SV1035 semillas valle, es producido aquí en Colombia. Y recuerden lo que yo les digo, procurar semillas producidas en sus países, los híbridos. Entonces vamos a proceder a llenar la sembradora, la tolva. Para terreno inclinado me gusta más esta. No la voy a llenar del todo, porque allá tengo, por allá tengo, sobre todo este sectorcito, tiene mucha pendiente, entonces para que no quede tan pesadita. Acá también tenemos que me improvise una mochila para fertilizar, y aquí está el fertilizante. Yo suelo usar triple 15, antes, en este momento no he hecho el análisis de suelo, pero lo voy a hacer, entonces vamos a iniciar. Y aquí está. Listo, ya terminamos estos tres truquitos que quedan en una pendiente muy pronunciada, entonces vamos a depositar más semilla. Esto viene por dos kilos. Yo creo que con esto es suficiente para sembrar este lote. ¡Suscríbete! 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 Miren por ejemplo, yo sé que en las imágenes no lo logran apreciar, pero esto es un terreno muy irregular, miren lo irregular de este terreno. Y hemos terminado la siembra, miren lo contabiliza y me demore todo este terrenito, todo esto, hasta allá arriba, hasta allá arriba, me demore media hora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!